Muy buenas tardes a todos mis amigos, les saluda el cracker 5 Hoy les presento un nuevo video Y para empezar Abrimos esta, esta katanita Que está en región japonés Y aquí se cambió a la región de Taiwán Hay que intentar otra vez La mala señal está con 400 de pin Antes estaba con 200 Tantos y no sé cuántos Y este es lo que traerá al mundo Todo esto Todo esta katanita Aquí hay diamantes Hay que tener 5 mil diamantes Este está aquí Si quieren que lo saque No olviden responder en los comentarios Si quieren que tenga suerte en esto Teneré suerte en esto Si o no Respondan en los comentarios Nos vemos hasta la próxima No olviden nos vemos en el próximo video